Salvemos porque en Escobarte me le está diciendo que todos se están divirtiendo allá y no vienen a nosotros. Diciéndole que iba a hablar con Gardel. Va a hablar con Gardel. Bueno, ¿lo vemos? Adelante, señor, por favor. Carlitos, lo hemos citado porque una de las prendas para ayudar a esta institución es hablar con usted. Yo lo hago muy gustoso por... ¿Comenzamos entonces? No es carudo. El sábado 8 de julio pasado fue el traspaso del poder de Alfonsín a Menem. ¿Qué pensaba Alfonsín mientras le entregaba el paquete de medidas a Carlos Menem? Carlitos, ¿qué le diría usted al presidente Menem? ¿Qué le daría como consejo al presidente respecto de la deuda externa? No te hagas mala sangre, no te amargues la misma. ¿Y qué le diría Menem al Fondo Monetario Internacional? Bien lo sabes, yo lo puedo, devolvértelo jamás. Vamos a suponer que Ubaldini va a pedir por el obredo al presidente. Golpea, entra al despacho, Menem lo ve y ¿qué le diría? Vení a acercarte, no tengas miedo. A lo que Saúl le respondería... He perdido por última vez. ¿Qué le preguntaría Menem? ¿Qué es lo que te pasa con tanto ruego? Y Ubaldini como con un ruego le diría... Si supiera... Y Menem, preocupado, también le diría... Hace tiempo que te noto que estás triste. Y don Saúl le explicaría a Menem... Hoy la vida anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Menem, que sabe esto, para despreocuparlo, quizá le diría... Lo sé así, que es un dolor verlo llorar gracias a Dios. A lo que don Saúl se enojaría y se iría diciendo... Despedilar a la huelga, ayer en las casas, escucho el trabajo que foco el jornal. Algo más de actualidad, maestro. ¿Qué le diría usted a la crisis? Cuéntate aquí, no vuelvas en tu vida. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos... Gracias, hermanos, y el Torema tiene razón con esto que se... La segunda vez, el Carlos Gardel de Oro. Gracias.